Sí. Pero se lo trajeron ustedes, ¿no? El camión, ¿no? Nos lo llevemos nosotros con carretera, claro. Correcto. ¿Ven aquí, por supuesto, con la carretera o anteriormente estaban ustedes en sí? Claro, nosotros se hizo la compra. Correcto. ¿Ven aquí, por supuesto, con lo que es la documentación, no? Exacto. ¿Y por qué? O sea, nosotros estamos transferiéndolo ahora mismo. Sí, pero digo que si fuera aquí ya usted con el camión. O anteriormente estaba usted en sí. Sí, pero que si yo fui a por el camión, lo que se refiere. No, me refiero. Ustedes vinieron a por el camión, se lo llevaron. No, me refiero a por el camión cuando nosotros lo paguemos. Nos lo llevamos a por él cuando nos hicieron que fuéramos a por él. Correcto. ¿Pero era aquí ya ustedes cuando ya vinieron a por el camión? ¿O anteriormente usted ya había notado que el camión estaba en sí, dentro de lo que es la documentación? El camión tenía, el camión yo no lo tenía todavía documentado, a nombre menos que yo me lo traje. Correcto. ¿Entonces? Sí. No, que digo que si fuera aquí ya usted cuando arranca el camión. Sí, cuando yo lo arranca, sí. No, que si fuera aquí ya usted con lo que pone en el puente de kilómetros. Porque eran 600.000 kilómetros. Sí. Por eso. Vamos ya entendiendo nos usted y yo. Sí, sí. No se preocupe. Es que es normal que yo hablo también de la parte, digamos, de administración. Y usted es normal. Si usted ha comprado un camión, no tiene usted por qué. Porque la pregunta es, ¿da aquí tú o no? Que si doy yo, ¿de qué? No, que si da aquí tú con el camión usted. Es que no le entiendo lo que quiere. Me refiero, usted compra el camión, ya lo tiene en propiedad, la ficha técnica está a su nombre, y la pregunta es la siguiente. Una vez que arranca el camión, ¿da aquí tú con el arranque sí o no? Pero el da aquí tú, ¿eso qué quiere decir? Da aquí tú significa que si doy tú ya con el camión. Sí, que si ya no vinimos con el camión. Correcto. Sí. Pero ¿da aquí tú o no? Pero es que yo, eso con el, con el, eso que usted me está diciendo es lo que no entiendo yo. Me refiero, si usted arranca el camión, usted se lo trae, llega a su destino, y ha llegado bien, la pregunta que yo le hago es la siguiente. Que si da aquí tú con el arranque. Es que no sé lo que quiere decir el da aquí tú con el arranque. Da aquí tú con el arranque es una, es intentar de una manera o de otra que usted ve que ya, con la documentación. Sí, la documentación la estoy transfiriendo también ahora mismo. Sí, 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 pero si eso ya me lo ha dicho eso, ya me lo ha dicho. Es que no se está usted enterando de nada, caballero. Yo no me estoy enterando de nada, yo no estoy explicando de nada. Yo no lo entiendo. Joder, por favor. Vamos a ver una cosa. Dígame. Vamos a ver una cosa. ¿Qué problema hay con el Javier que yo quiero saber? Joder, es que no me contesta usted, caballero. Le estoy diciendo que sí de aquí tú, y me está usted saliendo por peteras. Es da aquí tú, es da aquí tú, ¿qué es lo que yo quiero enterar? Da aquí tú con la documentación del Volvo. Mire, después no le entiendo. Bueno, mire, le voy a pasar un momentito con mi despacho, con mi secretaria y que le diga lo que tenga... Pues es que yo con usted no me entiendo, caballero. Que no sepa usted lo que es un da aquí tú. No, no, vamos a ver, no sé. El dios me lo tiene que explicar usted de otra manera, porque está aquí tú y ya aquí está. No me entero. ¿Qué quiere que le diga? Le paso con mi secretario. Dígame. Dime, ¿esto es una broma para Cadena Díaz? Sí, pues muy bien que lo veo, venga. Adiós. Venga, ¿da aquí tú o da aquí tú? Don Salvador. Sí. Buenos días, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz, de parte de su hijo, que le estoy gastando una broma. Venga, igualmente. Un abrazo grande, ¿da aquí tú? Ay, ¿da aquí tú, da aquí tú? Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.